de soportar el estar mojados en medio de la selva sin poder dormir tranquilos, a estudiar y estar junto a sus familias. Así es el cambio que han experimentado todos los hombres y mujeres que se han desmovilizado. Uno de ellos, Rafael Murillo. Rafael Murillo no siempre se vio así, de civil y con un proyecto de vida. Antes tuvo que ver los horrores de la guerra mientras portaba el uniforme de las FARC. Murillo era raspachín de coca en la finca de sus abuelos en el municipio del Bagre, Antioquia. La guerrilla lo enviaba a hacer mandados y favores al pueblo. Sin otra salida, él los hacía sin saber que con el tiempo esto le traería consecuencias con otros grupos criminales. Los paramilitares se enteraron de que yo le colaboraba a ellos y me iban a matar. Entonces yo no busqué más solución, sino que ellos me dijeron que me fuera con ellos, que ellos me sacaban de ahí. Y sí, me fui con ellos. Me iban a pasar que para otro pueblo y nunca pasó eso. Desde que salí con ellos me dieron uniforme, fusil, equipo y todo. El ejército está por este blanco, vea. Así, este antioqueño entró a ser parte del cuarto frente de las FARC. Catorce años después la realidad cambió y el proceso de paz se hizo imparable, pero él no pudo hacer parte del mismo, pues las FARC no lo incluyeron en sus listas. De nuevo Rafael había quedado solo y acechado por muchos peligros. Entonces quedé con muchos enemigos, paramilitares y todo. Me tocó ingresar a la LLN porque allá tenía un hermano. Después de tres meses de pertenecer al Bloque Resistencia Guamocó del ELN, volvió a ver la realidad de la guerra. Me motivó porque capturaron a unos compañeros de nosotros y los altos mandos se olvidaron de ellos. No preguntaban, no les mandaban nada, entonces ya se fueron olvidados. Entonces sí pasó con ellos, que tenían más tiempo que yo. Esta situación los llevó a tomar una decisión que transformaría su vida. Se desmovilizó junto a su hermano. Fueron llevados al gaula del Ejército en el Bajo Cauca y luego a un hogar de paz en Bogotá. A los que días antes veía como el enemigo, ahora le tendían la mano. Hoy Rafael está terminando la primaria y sus sueños han pasado de un uniforme y un fusil al anhelo de ser médico. Todo de la mano de su familia para ayudar a aquellos que con sus propios ojos vio en los lugares inhóspitos que transitó mientras fue guerrillero. A nivel mundial, Colombia es el país referente en desarme, desmovilización y reintegración. ¿Por qué? Porque mitigamos al mínimo los procesos de reincidencia en el conflicto. El desarme, la desmovilización y la reintegración han salvado 32.500 vidas de hombres y mujeres que con apoyo psicosocial, educativo e incluso económico han logrado volver a ser ciudadanos de bien. Se constituyó nuevamente en una herramienta muy significativa porque además de sacar a esta gente del conflicto armado, vuelvo y repito y quiero insistir, fue una vida que se ahorró allí, se evitó que estuviera en riesgo por causa de ese mismo conflicto. Todas estas reflexiones se dieron durante el foro Memorias del desarme y de la desmovilización, en donde las instituciones implicadas en este proceso renovaron su compromiso de seguir construyendo un mejor presente para aquellos subversivos que decidan acogerse. Acá uno está mejor que en el monte, en el monte lleno, siempre mojado, aguantando zancudos, a veces cuando hay operaciones, hambre, de todo, entonces la verdad es mejor estar acá, ya acá uno tiene que estar con la zozobra que se le va a meter el enemigo. Insignia, sábados, 5 pm, CITB, canal institucional, el mundo cambia, nosotros también.